Y hoy estamos con el máximo goleador en la historia de Chivas, Omar Bravo. ¿Tordecillas eres? Sí. Tú te estabas preguntando. Sí, sí. ¿Cómo estás? Gracias, ¿eh? Que estás aquí. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Mucho gusto de poder estar aquí platicando con todos ustedes. Feliz, yo feliz, que ya sé que no das muchas entrevistas, pero... Ahora sí te voy a hacer muchas preguntas, entonces. A la orden, a la orden. Vamos a empezar desde que empiezas en el fútbol. Sé que no eres de aquí. Eres de los muchis, ¿sí? ¿Y cómo llegas a Chivas? Pues mira, prácticamente yo fui muy afortunado porque yo llegué ya de 17 años acá. Que si bien antes eso era relativamente un poco chico, pero también grande porque el fútbol se vivía de otra manera. Llegué de los muchis a Guadalajara cuando fui visto por gente del Güero José Luis Real en Guanajuato, en un nacional juvenil, amateur. Me invita a la Chivas a venir a hacer pruebas aquí a la ciudad de Guadalajara. Y bueno, tenía otras invitaciones, pero decido yo por venirme a la Chivas, ¿no? Y prácticamente saliendo de mi preparatoria me vine para Guadalajara. Pues estoy hablando ya del 98. Y ya me quedé aquí a vivir a Guadalajara y pues obviamente en el equipo de Chivas, ¿no? ¿Y por qué decides, o sea, venir a Chivas y tenías como otras invitaciones por el equipo, por la ciudad? Realmente no tenía yo un parámetro de lo que era realmente el Guadalajara en sí. Sí. O sea, sabía qué eran las Chivas, ¿no? Porque siempre fui aficionado al fútbol. Yo de pequeño le iba a los Pumas. Y sabía que Chivas pues jugaba con puros mexicanos. Sabía todo lo que representaba para México. Su idiosincrasia. Pero hasta ahí, o sea, muy poco. Realmente ya empiezo a saber lo que es el Guadalajara cuando yo empiezo a jugar en las fuerzas básicas, en la academia. Todo lo que representa a Chivas en sí, en su esencia, en su historia. Fue simple intuición, simple intuición. Yo realmente tenía una invitación a Cruz Azul, ya prácticamente con boletos pagados. Sí. Pero no sé, he decidido por intuición venirme antes a la ciudad de Guadalajara y prácticamente me quedé cuando ya me invitó el güero José Luis Real acá. ¿Te gusta el boxeo? Me apasiona el boxeo, me apasiona el béisbol también. Ok. Este, soy de Sinaloa y son deportes que se practican mucho y anteriormente mucho más que el fútbol, obviamente. Sí. Hemos tenido primera división también en pasos ahí medio esporádicos con Dorados, ahora mismo tenemos a Mazatlán. Sí. Pero realmente me gustan mucho todos los deportes en sí, sobre todo más el béisbol, ¿no? ¿Y nunca pensaste ser boxeador o béisbolista? Béisbolista, sí. ¿Sí? Béisbolista, sí, porque lo practiqué desde pequeño, no es como que fuese muy bueno ni mucho menos, pero como siempre fui muy, muy interactivo. No me gustaba tanto a lo mejor estar ahí en el shortstop esperando a ver si me caía la pelota o no, como que yo traía otra dinámica, ¿no? Yo me incursioné en el fútbol y prácticamente ahí fue lo que me gustó y me quedé desde sexto, quinto de primaria, que yo recuerdo toda la secundaria ya el fútbol era mi vida, ¿no? Hubiera sido mi vida, realmente, sí. Y cuando llegas a Chivas, o sea, primero estás en fuerzas básicas, o sea, inicias en fuerzas básicas y luego subes. Yo llego silvestre prácticamente porque no pasé esos procesos que normalmente viven la mayoría de los futbolistas o los que tenían, los que eran aquí, que vivían aquí en Guadalajara. Sí. Yo realmente ya llegué a la tercera división. De hecho, fui registrado en Tapatío, así de una, segunda división, que es segunda división. Ah. O era segunda división en ese entonces. Ok. Y, bueno, por ahí, por algunas situaciones, termino jugando en tercera división, subo rápido a Tapatío, tengo esa fortuna de vivir ese proceso muy rápido y, pues, en dos años yo ya estaba, de estar en la prepa, ya estaba casi, ya debutando en el primer equipo en las Chivas. ¿Y tu formación como futbolista, dónde fue? Allá en... En los Mochis. O sea, en un equipo normal. Entonces, en equipos ahí, Chilaquiles. Oh, pero entonces era buenísimo, ¿no? En equipo Chilaquiles. Realmente nunca estuve en un club, ni en alguna academia, ni nada. Jugaba con equipos de barrio o los que formábamos ahí, los de la prepa, los de la secundaria, en torneos de barrios. Sí. Ok. Hasta que caí en la selección primero de Ahome, de los Mochis, que es el municipio, y ya después la selección de Sinaloa, que es cuando ya terminó participando en la escena nacional que se celebró precisamente en León, Guanajuato, que es lo que decía yo en mi discurso el día de la investidura en León, Guanajuato. Y te tocó ahí volver. Y ahí salí. Y qué, o sea, ¿a qué dificultades te enfrentaste cuando llegas a Chivas y de repente ya te suben tan rápido y todo? De las primeras dificultades, obviamente, pues, estoy en otra ciudad, tengo a los Mochis, me llego a vivir a la casa club de Verde Valle, y empiezas a fletártela tú solo como cualquiera, o todos y cada uno de los que quieren ser futbolistas, no estoy diciendo que sea el único, ¿no? Algunas adversidades en cuanto a lo que estás acostumbrado normalmente en casa, tienes que reinventarte todos los días, maduras, más rápido, de alguna manera, y empiezas a vivir el proceso de aprendizaje para poder llegar o aspirar a ser jugador profesional, me refiero a profesional ser jugador de primera división. ¿Y a nivel futbolístico te costó como adaptarte al ritmo de fútbol? Cuando yo recién llegué, a los dos días, un preparador físico que estuvo muchos años en Chivas, después me tocó también en el primer equipo, el Picos Camacho, me hizo vomitar aquí en el Bosque de Colomos porque yo no estaba acostumbrado a que a nivel profesional se entrenaba todos los días, ¿no? Esas fueron mis primeras experiencias aquí en Guadalajara porque, bueno, era una pretemporada, se entrenaba dos veces al día, pues yo nada más en martes y jueves, y a veces, ¿no? No, depende si me dejaban ahí un espacio en la prepa, ¿no? Y ya nomás te juntabas los sábados o domingos. Sí. No tenía esa disciplina que debe tener el deportista ya en un nivel más profesional. Y, bueno, empiezo a entender que la cosa va así, que hay que disciplinarse, hay que cambiar hábitos de alimentación, todo lo que respecta al tema de la nutrición, descanso, luego me metí a estudiar a la Universidad de Guadalajara también. O sea, todo de un jalón. Todo de un jalón. Mis padres fueron maestros toda su vida, entonces fue lo primero que me... Que te dijeron. Sí, o sea, entras a la universidad, que la UDG es pública, y el fútbol, si quieres irte a Guadalajara. Entonces fue una de las condiciones que me pusieron porque realmente nunca me pusieron límites. Y así fue mi proceso aquí en Guadalajara, mi llegada a Guadalajara. ¿Y si terminaste la universidad? Quedé como en cuartos de mes. No, fíjate, ya avancé un par de años en la universidad, en la cultura física y deportes. Sí. Pero bueno, ya después cuando empiezo a viajar más, que ya empiezo a estar con el primer equipo, bueno, termino por ya inclinarme al 100%. ¡Gracias por ver el video!